Seguimos con las correcciones radiométricas. Otra modificación que podemos hacer a la imagen es aplicarle un filtro. Un filtro que ahí sí va a modificar los valores de la imagen. De hecho, vamos a crear una nueva imagen. Y esos filtros permiten hacer varias cosas. Permiten, por ejemplo, reducir el ruido de la imagen. El ruido que es, son píxeles que tienen valores que no corresponden a lo que realmente fue reflejado por la superficie en el territorio. Sino corresponde a un error del sensor. En particular, eso se debe al calor que produce el sensor. Es decir, el sensor, por el calor que emite, va a alterar la medición de valores radiométricos y va a crear unos valores artificiales. Es decir, que si mi sensor está encima de una superficie homogénea, digamos una palcera de arroz. En todos los píxeles de la imagen, yo debería tener más o menos el mismo valor. Digamos que yo debería tener el valor 100 en cada píxel. Pues resulta que puntualmente puedo tener un píxel que aparezca con el valor 200 o 255. Un píxel saturado de energía, pero que no se debe a lo que fue reflejado por la parcela de arroz. Sino simplemente a un error del sensor. ¿Qué podemos hacer entonces? Eliminar ese ruido usando un filtro que llamamos filtro de la media, MIM. O un filtro de paso bajo, LOPAS FILTER. Al contrario, podemos querer mejorar el contraste, un poco como hicimos ahorita. Es decir, reforzar los valores alto y los valores bajo. Los valores extremos. Entonces, si tengo un valor de 200, quiero que en mi nueva imagen salga con valor aún más alto. 250. Si tengo un valor bajo, 40, quiero que en mi nueva imagen salga con un valor aún más bajo. 10. De tal manera que mis ojos van a poder detectar mayores contrastes. Identificar entonces mejor los objetos. Y, de cierta manera, mejorar la nitidez en la imagen. No es una nitidez que se debe a la resolución espacial como tal. Pero simplemente mejorando un poco los contrastes en la imagen, mis ojos van a poder identificar mejor los objetos. Esos filtros también se usan para eliminar píxeles aislados. Por ejemplo, ustedes que han aplicado una clasificación supervisada sobre una imagen, se dieron a lo mejor cuenta que, al final, pueden aparecer pequeños píxeles, digamos, perdidos. Un pequeño píxeles de zona urbana perdido en la vegetación. Un solo píxel probablemente se trata de un error de clasificación. Entonces, lo que hacemos muchas veces después de aplicar la clasificación es que aplicamos un filtro que va a eliminar todos los píxeles aislados o, dependiendo del umbral que seleccionemos, pequeños grupos de píxeles. Dos píxeles juntos los eliminamos, tres píxeles juntos los podemos eliminar. Cuatro píxeles juntos, allí sí los dejamos. Bien, todo eso depende de lo que seleccionamos, de la variable que vamos a seleccionar dentro del filtro. Hay otro tipo de filtro, de hecho hay muchos, pero vamos a ver cómo funcionan y vamos a aplicar todos. Aquí tengo una imagen inicial con una sola banda. Tengo entonces una variación representada en niveles de gris. Desde muy oscuro hasta muy claro. Ustedes ya saben que eso significa que aquí tengo un valor bajo, por ejemplo cero, y aquí tengo un valor alto, 255. Y luego, todos esos diferentes gris que veo en la imagen, corresponden a diferentes valores, diferentes conteos digitales. Digamos que este vale 200, este valdría 50, etc. Vamos a ver un primer filtro, que se llama el filtro media, min. El filtro media, ¿qué pretende hacer? Pretende bajar los valores de los píxeles aislados. ¿Para qué? Para que se parezcan un poco más a su entorno. ¿Aislado o no aislado? Pero digamos que queremos que todos esos píxeles presentes en la imagen, se parezcan un poquito más a su entorno. Por ejemplo, aquí tengo un píxel muy oscuro en comparación con su entorno. En comparación con los ocho píxeles que están alrededor. A lo mejor es un ruido. ¿Qué queremos hacer entonces? Queremos aplicar un filtro que, digamos, suba aquí un poco el valor, el conteo digital. De tal manera que este píxel se parezca un poco más a su entorno. No tiene que ser igual, en este caso la imagen sería homogénea, pero que tenga pocas variaciones, menos variaciones. Para eso aplicamos el filtro media. ¿Cómo se aplica un filtro? Simplemente, de manera informática, una viñeta, una pequeña ventana, por ejemplo de nueve píxeles, tres por tres. Que se va a desplazar sobre toda la imagen. De tal manera que en cada etapa va a calcular un nuevo valor y formar una nueva imagen. Que sería, digamos, aquí a la derecha, otra imagen que poco a poco se va a formar. El valor que se va a calcular siempre será el valor del píxel que está en el centro de la viñeta. Volvemos para atrás. Aquí tengo un valor, tengo un valor, color inicial. Quiero que ese píxel represente la media, el valor medio, de los nueve píxeles que están aquí. Incluyendo el valor inicial de este propio píxel, de este mismo píxel. Entonces, aplicamos una viñeta que va a coger los valores iniciales. Digamos, cero, cincuenta, cero, doscientos cincuenta y cinco. Cincuenta, cincuenta, etcétera, etcétera. Y vamos a calcular una media. Es decir, cojo el primer valor, lo multiplico por uno entre nueve. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la media. Más, el segundo valor que está aquí, digamos, cincuenta, entre nueve. O sea, multiplicado por uno entre nueve. Más, este valor aquí, entre nueve, etcétera, etcétera. Esa suma y esas multiplicaciones y divisiones me van a dar entonces un nuevo valor. Digamos que aquí pasó de cincuenta a sesenta. Pues para este píxel vamos a crear una nueva imagen. Con un píxel aquí que tenga el valor sesenta. Luego, muevo esa viñeta. Y vamos a calcular ahora el valor del píxel que está por debajo, es decir, de este píxel. Tiene de nuevo el valor cincuenta. Vamos a tomar en cuenta todo su entorno. Y calcular la media. Digamos que ahora este píxel pasó a tener un valor un poco inferior, cuarenta. Pues este píxel lo llevamos a un nuevo rastel. Y seguimos con el proceso. De tal manera que al final tenemos una imagen, digamos, con el filtro media aplicado. Eso nos evita el ruido. Pero van a ver que tiene, digamos, un pequeño inconveniente. Que es que altera los contrastes. Entonces vamos a hacer la práctica con QGIS. Bien, entramos entonces a QGIS. Y lo primero que vamos a hacer es cargar una banda de Landsat. Entonces volvemos a nuestro dato iniciales. La imagen Landsat 8 nivel 1. Vamos a cargar una banda. Vamos a cargar la banda 3. Ya que corresponde al color verde. Nos acercamos aquí de nuevo a esa maná. Y aquí está mi banda. Si yo tengo una imagen con ruido, es decir, con unos píxeles aleatorios que alteran simplemente la interpretación de las informaciones. Entonces, necesito entonces aplicar un filtro media, min. Bien. Eso se usa en particular con las imágenes radar. Les enseñaré un ejemplo ahorita. Y con las imágenes radar, practicaremos en mapa 3. Pero simplemente van a ver ahora que hace ese filtro sobre una imagen óptica. Para aplicar ese filtro, tenemos que cargar, mostrar aquí en pantalla en la interfaz, la caja de herramienta. La caja de herramienta la encuentran aquí en Bell, Paneles, Caja de herramienta. Aquí tiene el acceso entonces a todas las herramientas que se pueden cargar a Cuyis, que provienen de otros programas libres. Olfeo es un conjunto de herramientas desarrollado por la agencia espacial, perdón, el centro espacial francés. Gras es un sistema de información geográfica que usa línea de comando, no usa interfaz. Su versión inicial. Y nosotros vamos a usar Saga, que es, digamos, otro programa. Aquí están muchos algoritmos para procesar imágenes y vectores. Vamos a entrar aquí donde dice Grid Filter, para usar los filtros, los algoritmos de filtro que tiene Saga. Hay filtros ya definidos, filtro gaussiano, laplaciano, etc. Pueden investigar en internet para ver de qué se trata. Filtro de mayoría. Por ejemplo, el filtro de mayoría dentro de la viñeta va a dejar solamente el valor más alto de los 9. Es decir, de los 9 píxeles que se toman en consideración, si hay uno que, o sea, el que tenga el valor más alto, va a ser asignado al píxel central. Podemos también definir nuestro propio filtro. Le damos clic aquí en Filtro definido por el usuario. Se abre esta ventana. Aquí tenemos nuestra banda verde. Y ahí donde dice Default Filter, vamos a crear nuestro filtro. Dame un clic aquí en los tres puntos. Y si se fijan, aquí tenemos tres columnas y tres líneas. Exactamente como la viñeta que les enseñé ahorita. Simplemente ahora, eso representa la viñeta. Vamos a tener que definir los valores. Que hay dentro de cada una de esas celdas. Si se acuerdan, el filtro media tenía valores de 1 entre 9. Es decir, que pasó mi viñeta encima de la imagen. Si esta celda está encima de un píxel que tiene el valor 50. Voy a multiplicar ese valor 50 por 1 entre 9. 1 entre 9 da más o menos 0.11. Una serie de 1 ahí sin fin. Lo vamos a dejar así con 5.1. Y entonces vamos a poner ese valor en cada celda de la viñeta del filtro. Porque si se acuerdan, el filtro media tenía ese valor de 1 entre 9 en cada celda. Y ya nuestro filtro está creado. Bien. En 3 por 3. 3 columnas por 3 líneas. Le damos clic a aceptar. Abrir el archivo de salida después de ejecutar el algoritmo debe estar activado. Y damos clic en Corre. Y aquí está nuestra nueva imagen. Un nuevo rastel. Corrió un nombre por defecto. Filtered Grid. Podemos modificar esto. Y vamos ahora a comparar las dos imágenes. ¿Qué ha pasado? Aplicamos un filtro media. Los valores han sido alterados. De tal manera que cada píxel. Por ejemplo, este píxel que está aquí. Que resalta un poco su entorno. Coja un valor que se parezca más, se acerque más a los valores de su entorno. A la media de todos los píxeles que están alrededor, más el valor inicial del píxel central. Bien. De esa manera, si este píxel fuera ruido, lo estaríamos quitando. Y podríamos entonces interpretar mejor la imagen. Bien. ¿Cuál es el inconveniente? Usted lo ve. Es que los contraste entonces se borran. Se borran un poco. Entonces estoy viendo menos los objetos. Parece que estoy perdiendo esta resolución espacial en este caso. Entonces, es un filtro que tiene su ventaja, tiene su inconveniente. Como les contaba, se usa mucho más para imágenes radar. Vamos a ver ahora un ejemplo. Aquí tenemos una pequeña península con un aeropuerto. En realidad se trata de las Américas. Simplemente la imagen satélite fue invertida este o este. Verán por qué eso sucede con las imágenes radar. Tiene que ver con el modo en que se forma la imagen en el sensor. Pero bueno, reconocen ese territorio. Si vemos el mismo territorio en una imagen radar, se ve así. Esa es una imagen Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea. El problema de la imagen radar es que tiene mucho speckle. Speckle en español se llama moteado. El moteado es o se debe a unas interferencias. Interferencias en la onda radar. Que va a formar, digamos, ese efecto de sal y pimienta en la imagen. Con valores muy claros y otros, perdón, muy oscuros. A pesar de estar sobre una zona homogénea. Si volvemos aquí, lo que tenemos es el mar. Deberíamos tener valores muy parecidos. Ustedes ven que hay un poco de todo. Aquí tengo un píxel muy claro. Aquí hay otro claro. Algunos son muy oscuros, etc. Lo mismo sucede con la vegetación. Tiene de todo. Valores claros, también valores puntuales. Muy oscuro. Y lo mismo pasa con las pistas del aeropuerto. Aquí la pista principal. Aquí, digamos, la zona en la que Taksim se llama, que usan los aviones para palquearse. Eso es asfalto. Debería tener exactamente los mismos valores. De hecho, aquí usted lo ven. Es bastante homogéneo, fuera de esa zona de aterrizaje, donde las gomas dejan esas huellas. Pero tenemos un gris bastante homogéneo. Y aquí al contrario, tenemos gris, negro, un poco de todo. Entonces, aplicamos el filtro media. Y todo eso se vuelve mucho más homogéneo. Ustedes ven como el mal cambia. La vegetación también. Y nuestro asfalto aquí cogió un color casi homogéneo. Sobre todo en comparación con la imagen inicial. Para eso sirve el filtro media. Otro filtro que podemos aplicar es el filtro High Pass. Es decir que... Bueno, se llama un filtro de frecuencia alta. Es decir que ahí en este caso lo que queremos es resaltar, mejorar, perdón, el contraste. Como les contaba ahorita, queremos que los valores altos sean un poco más altos. Y los valores bajos sean un poco más bajos. Bien. Alto o bajo, dependiendo de qué. En comparación con qué. Con su entorno. Entonces, de nuevo, vamos a aplicar una viñeta. Y vamos a realizar un cálculo. Que de cierta manera me permite comparar el valor de mi píxel central con el valor de su entorno. Si la zona es homogénea, es decir, si mi píxel central tiene los mismos valores que los píxeles de su entorno, pues no pasa nada. Sigue con el mismo valor. Si al contrario, este píxel central tiene un valor por encima de su entorno, pues vamos a reforzar esa diferencia. Si tiene valores por debajo de su entorno, igual vamos a reforzar esa diferencia. Cuando aplico el High Pass, inicialmente estoy simplemente detectando las zonas justamente que tienen valores muy por encima o muy por debajo de su entorno. Si le agrego esa pequeña modificación, es decir, si al píxel central le sumo también el valor inicial que tenía, entonces vamos a hacer lo que queremos, que es mejorar los contrastes. Y vamos a aplicar un filtro que se llama Shalpen. Lo vamos a hacer ahora en QGIS para que entiendan. Pero primero, déjenme explicarles la idea. Aquí tengo el píxel central, digamos que tiene valor 100, y su entorno son píxeles que tienen los valores 50. 100 por 8 entre 9 me va a dar casi lo mismo, 90. Y a eso le vamos a restar la media de esos 8 píxeles, casi la media. Es decir que aquí vamos a coger el valor de 50, multiplicado por menos 1 entre 9. ¿Qué me va a dar? Me va a dar menos 5 o 6, más o menos, más menos 6, menos 6, etc. Aquí falta el signo negativo. Más, entonces, más que, más el valor que hemos calculado aquí en el centro. Conclusión, voy a tener menos 6 por 8, menos 48, más, aquí lo que habíamos calculado, que era más o menos 90. Por lo tanto, voy a tener una variación, o sea, me va a quedar un valor positivo. De más o menos 40. Bien. Entonces, ese píxel en la nueva imagen va a aparecer con el valor 40. Que en comparación con los demás va a ser bastante claro. Bien. Ese valor 40, en nuestro filtro Sharpen, lo vamos a sumar al valor inicial. Si el valor inicial era de 100, pues, este píxel pasa a tener el valor 140. O sea, como les contaba, los valores altos van a salir aún más altos. Y pueden hacer, digamos, la misma reflexión con valores medio y con valores bajo. Y verán que lo que es alto, lo que es bajo, sigue aún más alto, aún más bajo. Vamos a hacer, entonces, la práctica con QGIS. Vuelvo a mi imagen. De nuevo abrimos filtro definido por el usuario. Cambien aquí la imagen, el grid. Queremos trabajar sobre la banda verde. Y vamos a aplicar un nuevo cálculo. Entonces, dijimos que en todas las celdas que están alrededor del centro, vamos a tener menos 1 entre 9, que sería menos 0.111, etc. Bien. Lo podemos copiar. Y pegar en cada una de esas celdas. Vamos a aplicar el filtro inicial, el high pass, que tendría, entonces, el valor de 8 entre 9. 8 entre 9. 0.8, 8, 8, 8, etc. Bien. Aplicamos esto. Y nos da esta imagen un poco extraña, si la comparamos con la imagen inicial. Simplemente las zonas que tenía, que resaltaban en comparación con su entorno, van a salir aquí aún más resaltadas. Las zonas que eran homogéneas, van a salir con un valor medio en la imagen, que son todos esos píxeles gris. Y los píxeles que eran mucho más, tenían un valor mucho más bajo que su entorno, eran más oscuros que su entorno, van a salir aquí con valores bajos. Por ahora, entonces, tenemos un filtro high pass, de alta frecuencia. ¿Qué queremos hacer ahora? Sumar este filtro a los valores de la imagen inicial. Abrimos de nuevo el filtro, aplicamos el filtro sobre la banda verde, damos clic al otro punto, copiamos de nuevo, perdón, pegamos los valores de la celda que están alrededor del centro. Y en el centro, como dijimos, vamos a aplicar 8 entre 9, más 1. 1, ¿por qué? 1 multiplicado por el valor que hay en la celda. Acuérdense que lo que estamos haciendo siempre es multiplicar el valor que vamos a entrar aquí, por el valor inicial que tiene el píxel en el rastle. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Pues nos da 1.888, etcétera. Bien. Aplicamos ese filtro. Y aquí está nuestra nueva imagen. Bien. A primera vista nos parece muy impresionante. Vamos a acercarnos. Aquí tengo la ciudad en la imagen inicial, en la banda verde. Con el filtro que mejora la resolución, estoy viendo un poco más los contrastes de la imagen. Es decir, que lo que era claro aparece un poquito más claro, lo que era oscuro aparece un poco más oscuro. Y me da esa sensación, si lo ven aquí sobre las nubes, de tener una imagen hasta con mejor resolución. Aquí, digamos que la variación es poca. Es poca, ¿por qué? Porque hemos usado una matriz de 3x3. Lo que podemos hacer entonces es también crear una matriz más grande. De 5x5, de 7x7, de 9x9, etcétera. Hacer varias pruebas. Y verán que esos efectos de cada uno de los filtros aparecen aumentados.